Muy feliz día, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a una transmisión más de Calatona, Tlapuía, Ser de Anáhuac. Nos estamos poniendo ya en movimiento desde muy temprano. Es el programa ochocientos dieciséis y corresponde a la coordenada doscientos diecisiete. El tonali es Chignaui Olin. Hemos llegado a la novena posición o casilla de esta tres. Escena tan maravillosa que hemos vivido de muchos retos, mucha transformación de ser guerreros, esta tres ena se atli. Bueno, pues, qué mejor bienvenida nos da, o nos va a dar, porque acuérdense que inicia este tonali cuando el sol alcance su cenit, el signo Olin, con todo lo que él representa, y el mural nueve. Si ayer hablábamos de sabiduría, bueno, pues, hoy seguramente que tendremos experiencias que nos van a dar más conocimiento. Cada día vamos creciendo, el movimiento existe en nosotros, aunque estemos en un estado de reposo, nuestras células están activas. Así que vamos a abrazar este movimiento, vamos a ponernos en él, vamos a hacer el atlachinoli, muchas cosas el día de hoy. Quiero darle la bienvenida también a todos los que nos están viendo por Facebook, a los que nos verán en diferido por YouTube, y a nuestro Tlacuilo, que ya nos ha preparado estas imágenes tan bonitas, para ver qué se nos despierta, qué semilla se abre, ayer hablábamos, leímos al Miclan a buscar, pues, a veres sagrados, que Coscacuautli nos quitara la carnalidad, y bueno, todavía, ahorita está Coscacuautli, así que si algo quedó pendiente, pues es el momento de deshacernos de ello para que este movimiento sea con plenitud. Adelante, Tlacuilo, tienes la palabra. Muchas gracias, Lili, muy buenos días para ti, para todas las personas que nos acompañan, es como siempre un gusto, un placer estar aquí, poder compartir las imágenes y las reflexiones que se detonan precisamente con las combinaciones tan particulares que conforman cada uno de los tonaltis de esta cuenta que lo cuenta todo. Vamos entonces el día de hoy a comentar lo referente a Chignagui Olin, un tonali que corresponde, como pueden observar, al rumbo oriente, el color es el rojo, el Tlawis Tlampa. Vamos a ubicarnos, como siempre, en la trecena, que es el elemento principal para comprender la dinámica del tonal Kowali, y bueno, en este paquete de trece tonaltis, estamos en el espacio, en la posición número nueve. Estamos aquí justo en la esquina, lo pueden observar, a donde en esa posición dentro de esta trecena, aparece el glifo Olin, el glifo movimiento. Así que su lectura la vamos a hacer como Chignagui Olin, nueve movimiento. Mencionar también que esta trecena se llama Seatl, primero de los tonaltis que abre la trecena, es el que le da el nombre a todo el periodo, y el patrono es el señor Chalchututori, a vocación de Yayauquita Escatipoca, que refiere al sacrificio. Así que este pavo enjollado, este guajolote precioso, es precisamente el señor del sacrificio. Nos invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, donde pueden consultar el programa que hicimos respecto de esta imagen, para que conozcan todos los detalles, y sobre todo el contexto que esta trecena nos propone. También vamos a ubicar la trecena dentro del tonalama, es la trecena que está aquí arriba, en la quinta fila, vamos a aislar el elemento para poder localizar el tonal y que nos ocupa, y bueno, este es el cuadrito específico a donde está contenida la información que vamos a comentar el día de hoy, su posición, su columna, su fila, todos los detalles están conformados y concentrados en este espacio. Y por supuesto, también estamos remarcando las celdas mánticas que complementan nuestra lectura. SIGNAWI OLIN. OLIN es el movimiento, el movimiento en el más amplio sentido del término. Sabemos que uno de los fundamentos de la cosmovisión es la dualidad, el reconocimiento de que en la naturaleza y en el mundo todo se conforman por algo que es dual, ¿sí? Siempre existen dos fuerzas, existen dos elementos que conforman un solo algo, ¿sí? Es el mundo de lo más abstracto y lo más incomprensible y elevado hasta lo más mundano, todo ello tiene su manifestación de una forma dual. Existe la noche y existe el día, el sol y la luna, por supuesto, existe el cielo y existe la tierra, existe el femenino y lo masculino, etcétera, etcétera. Así nos podríamos seguir añadiendo ejemplos al al este a la idea, pero bueno, creo que queda muy claro y y es que gráficamente también está muy presente esta idea en los contextos de los de los de los de la iconografía, está presente la idea de la dualidad a través precisamente de elementos en oposición que siempre están funcionando de manera armónica. Se reconoce la diferencia, se reconoce su polaridad, su naturaleza distinta, pero siempre vemos cómo de alguna manera se resuelve la tensión que existe entre estas polaridades y entonces da como resultado la idea de la dualidad en armónica. O como decía Alfredo López Sostin, bueno, no sé si él lo acuñó, pero él lo mencionaba mucho, los opuestos complementarios. Y eso es algo que está muy presente a lo largo de la iconografía. Y uno de los elementos precisamente que tienen esta esta idea como como principal es justamente el glifo Olin. Tenemos por allí también el elemento del Atlachinoli o Atlachinoli, un símbolo muy importante para el pueblo mexica, en el que veíamos que el fuego y el agua pues chocaban o se o se unían de alguna manera para formar esta idea, este difracismo gráfico del Atlachinoli. Resulta que el glifo Olin también nos presenta una idea similar, nos presenta esta polaridad, estas diferentes dos fuerzas de la naturaleza actuando en armonía a través de los colores azul y rojo, curiosamente también los colores del fuego y del agua. Sí, aquí tenemos estos dos elementos que si ustedes los observan son prácticamente idénticos, son equivalentes en cuanto a su, sí, abstracto, de manera muy abstracta nos estamos mostrando dos elementos que se están entrelazando en este caso y bueno podemos ver cómo una de las patas del rojo está sobre el azul y del otro lado es lo contrario, el azul está sobre el rojo, indicándonos este entrelazamiento, esta forma de congeniar, sí, estas dos fuerzas que no están mostradas de modo antagónico y tampoco se trata una de dominar a la otra, más bien están actuando de manera armónica y se están entrelazando para generar precisamente una sinergia, generar un movimiento perpetuo, el movimiento de la vida que se conforma de esas dualidades, de esas fuerzas complementarias, de esos opuestos que actúan sinérgicamente, así que la vida entonces es movimiento, movimiento constante, todo en la naturaleza se está moviendo todo el tiempo, actualmente la ciencia incluso ya reconoce la vibración y el movimiento de las moléculas, de los átomos, de todos los elementos fundamentales de la materia como algo que está en constante movimiento, el momento que ese movimiento se detiene, el momento en que eso deja de funcionar así, entonces la vida deja de existir, todo deja de funcionar. Así que podemos pensar en esos términos y comprender que el GIFO Olin es sumamente poderoso, sumamente amplio en cuanto a los ámbitos que abarca y así es como debemos entenderlo y manejarlo en como arquetipo precisamente del total Olin. Y es que también Olin no solamente implica el movimiento en el más amplio sentido del término, sino que también, por supuesto, este movimiento implica un movimiento y por lo tanto una transformación constante. Nanahuatzin es el regente del GIFO Olin y este personaje es sumamente interesante, ya que es un personaje que se nos presenta en la creación del quinto sol, se nos presenta como un personaje apocado, un personaje viejo, enfermo, lleno de enfermedades, de dolencias, ya todo contrahecho, un personaje insignificante incluso, y bueno, él compite con Tesistecatl, que es un personaje todo lo contrario, joven, bello, sano, enjollado, rico. Bueno, pues estos dos personajes son los candidatos a convertirse en el sol y en esa hoguera que se había creado en Teotihuacán para donde estaban reunidos todos los númenes atentos a la creación de esta quinta era, de esta quinta humanidad también. Bueno, pues Nanahuatzin y Tesistecatl están ante la oportunidad de convertirse en los soles mediante el sacrificio. Aventarse a la hoguera se iban a inmolar para poderse convertir en el sol, le dan la primera oportunidad a Tesistecatl y este duda, este no puede aventarse, entonces se echa para atrás, Nanahuatzin a la primera, bajo el mando de Quetzalcóatl, Quetzalcóatl le dice vas Nanahuatzin, así que él va, se avienta la hoguera y sale convertido en el sol, ¿sí? En el quinto sol. Ahí inicia o es uno de los puntos más importantes de la creación del quinto sol, donde se nos muestra que este personaje, de ser un personaje como lo describimos, apocado, pobre, enfermo, contrahecho, viejo, se convierte en un ser esplendoroso que ahora es el que tona, el que da luz, calor y energía a todos los seres vivos, el sol, tonátil. Así que Nanahuatzin representa en su historia y en sus elementos la transformación, ¿sí? Esta metamorfosis de algo, ¿sí? Que tiene una naturaleza de de algún tipo en algo completamente distinto. En este caso, pues sí, una mejora en cuanto a sus condiciones como Númen enfermo y anciano a convertirse en un ser esplendoroso, ¿sí? Lleno de energía y que además la reparte a los demás seres vivos. Esa transformación está presente en esta historia, en este mito. Por supuesto que lo vamos a ligar a las ideas y a los conceptos que están conformando el glifo Olin y así es como debemos entenderlo a partir de este momento para comprender todo lo que Olin nos propone como idea y como arquetipo. Por supuesto, como ya lo dijimos, Olin al estar en la novena posición de la trecena adquiere cualidades extras, adquiere otras características que se suman a las que ya hemos mencionado para convertirlo en una forma singular, en un arquetipo específico que no se repite más que en esta trecena, ¿sí? Al igual que cada vez que Olin aparezca en las demás trecenas también va a ser singular y único en cuanto a sus atributos. Bueno, pues Olin al estar en la novena posición tiene el acompañamiento extra, ¿sí? De el señor Quetzalcóatl. Nada más y nada menos que el señor Quetzalcóatl, ¿sí? El sacerdote arquetípico, aquel que otorgó a la humanidad no solamente su existencia, esta quinta humanidad, porque después de Granahuatl se convierte en sol, Quetzalcóatl entonces se le tiene la la misión de crear una humanidad precisamente para ese quinto sol, para esa quinta era. El señor que nos otorga no solamente esa parte divina que habita en cada uno de nosotros, ya que con su propia esencia, con su propio tona, se crea la mezcla que se hace para crear al ser humano, sino que además le otorga cualidades extraordinarias, ¿sí? Que lo diferencian de las demás seres de la creación, como son, por ejemplo, la inteligencia, la capacidad del discernimiento, y todo el conocimiento y las formas de adquirirlo y de también de registrarlo, también son algunas de las cualidades y de los las ventajas que le otorga Quetzalcóatl al ser humano. Así que bueno, pues él está también presente el día de hoy conformando el elemento dentro de la tercera, la novena posición, junto con otro personaje que también nos va a recordar un tema muy interesante que también Quetzalcóatl nos presenta, que es el autosacrificio. Vemos como en la parte de arriba de su tocado, Quetzalcóatl tiene esta espina de maguey y esta lesla de hueso, elementos recurrentes en la iconografía de Tonal Pohuali, que nos recuerdan este concepto del autosacrificio, la capacidad para darnos, para otorgar, para dar precisamente para conseguir de manera recíproca algo a cambio, un beneficio, una mejoría, un avance, una progresión. El tema del sacrificio también está presente, por supuesto, de manera muy clara, déjenme regresarme un poquito, porque el señor de la trecena es el señor Chachuto Toling, así que tenemos ahí el sacrificio como uno de los elementos principales de todo el periodo de la trecena. Bueno, pues Quetzalcóatl viene a traer también esta idea del autosacrificio y vuelve a aparecer el guajolote, ahora sí como un ave, ya no como un humen, sino como un ave, de esos que acompañan a Tonal Pohuali a lo largo de su recorrido. Bueno, pues el guajolote, nuestro querido, admirado y precioso guajolote que todavía forma parte primordial de los banquetes y de las celebraciones en muchos pueblos y en varias partes del mundo. Bueno, pues este guajolote también nos viene a recordar esa capacidad que tenemos para el sacrificio, porque él es uno de los de las aves principales que estaban dedicados con ese fin, sí, en las celebraciones y en todos los eventos, se sacrificaba un guajolote o una codorniz, sí, aves que también son utilizadas con estos fines, entonces nos viene a reforzar esta idea del sacrificio en esta coordenada Chinahui-Oliv. Y por supuesto tenemos al señor de la noche para cerrar, para culminar, redondear toda la, los elementos que conforman la coordenada y tenemos al señor Xutecutli, este señor que está aquí presente, el señor del fuego, el señor turquesa, el que abre y cierra los ciclos, el fuego purifica, el fuego es un marcador, indica que algo se da por terminado y da pie a que algo nuevo se inicie en ese momento, porque arrasa con todo, limpia el espacio y permite que algo nuevo suceda. Así que Xutecutli por eso tiene todas esas connotaciones, no solamente del calor, del fuego, de lo ígneo, sino también de los ciclos, de la capacidad de finalizar e iniciar algo en el mismo instante, porque sabemos que aquí en el tonal Pohuali todo es cíclico e ininterrumpido, así que lo que un final representa inmediatamente un principio. Y lo tenemos aquí como señor de la noche para conformar todos los elementos que están contenidos en la coordenada Chinahui-Oliv. Así es, cuando iniciamos esta trecena teníamos a Atli y de alguna manera tuvimos el agua y el fuego. Y hoy, pues como espejo de ese primer, esa primera casilla, tenemos a esta que en la posición novena, que también nos conjunta, ese movimiento de, pues que representa la unión del calor y el frío, y normalmente pues pensamos en el agua y en el fuego, y mira que vamos a encender un fuego, porque el señor de la noche, pues es Xutecutli. El movimiento es el paso de la capacidad al acto, siempre estamos invitados a ello. Tenemos hoy una olla alquímica que representa también de alguna manera ese vientre en el que nos cocinamos, por decirlo así, en el que nos gestamos. Y tenemos abajo de esa olla unos cráneos, así que seguro son tres para que la soporte bien, y está el fuego presente. Así que estamos en esa oportunidad de hacer esa transformación en nosotros. Hablábamos ayer de ello, pues hoy es el último toquecito que le vamos a dar para que este movimiento que no existe fuera de las cosas, sino que está dentro de nosotros, nos permita la transformación completa, tal cual le sucedió a Nanahuatzin. Estamos en la posibilidad de ser soles, de transformar nuestra sustancia, nuestra manera de pensar, nuestra psique, por qué no, el lugar donde vivimos. Chignahu y Olin es una invitación definitivamente a la transformación. Recordemos que detrás del movimiento visible hay otro que no vemos, pero que sí podemos sentir, y este movimiento a veces se da tan fuerte que claro que nos sacude completamente, y sentimos esa sangre de Quetzalcóatl que traemos dentro y de todos los númenes, porque recuerden que en el mito cuando nos hicieron, todos pusieron una gota de sangre en esa masa con la que nos formaron, así que vamos a jalar esa herencia, vamos a movernos. Les quiero leer aquí algo que encontré, dice, y que tiene que ver con el movimiento es de un poeta de la zona de Puebla, un aguatlato, y dice, el universo tiene un ritmo, danza, y todo está en constante vibración con él. Los astros, las montañas, y nosotros nos movemos a través de impulsos, bailamos. Cada movimiento es único y arrastra vestigios del pasado, nos conecta con el presente, trazamos sombras tatuadas en el vacío, bailamos, baila, nos balanceamos entre la realidad y la fantasía, los ojos abiertos y él está soñando, estamos bailando. Así que yo te invito que hoy le digas adiós, adiós y para siempre a ese personaje que ya tiene que trascender, que te conviertas en nanahuatsi en frente a la hoguera, que esa imagen ya gastada sea recuerdo de muchas otras a las que has trascendido. Hay que dejar ir a ese antiguo yo para transformarnos en un sol, que nuestros sentidos se abran completamente a esta nueva posibilidad, que seamos uno con el señor Chutecute, señor de la noche, que seamos uno en nuestra conciencia con Quetzalcóatl y que emulemos a nanahuatsi en la capacidad de transformarnos. Esa es nuestra tarea para este arranque del tonal a partir del mediodía, que nada detenga nuestro andar, que nada detenga nuestros pasos. Si el cuerpo nos duele, entendamos que nuestro espíritu es más fuerte, él está ahí habitándonos y él ha de mover junto con nuestros pensamientos y el asumirnos en lo grandioso que somos, este movimiento tiene que darse. Así que bueno, vamos a ver ahora qué nos dicen las imágenes mánticas. Así es, vamos a complementar todo lo que ya hemos escrito a través de las imágenes que conforman el tonali. Vamos a ver que tenemos aquí las imágenes mánticas que nos ayudan también a completar, sobre todo desde la perspectiva ritual, lo que significa el tonali chingnawi olin. Tenemos en la parte de abajo, en la escena, está en la parte de abajo en esa columna, la novena columna de las trecenas, la huislampa, tenemos esta escena interesante donde vemos el elemento principal que es una cueva, unas fauces del cipactli. Aquí lo podemos ver claramente, sí, esta boca, esta fauce abierta con colmillos que tiene ojos también y que bueno, pues representa al cipactli, ese ser con el que fue creado a la tierra, el sustrato donde habitamos y operamos, bueno, pues ahí está el cipactli con sus fauces abiertas indicándonos una cueva, una cueva que está obviamente en una montaña, monte. Esta forma que tiene el elemento del cipactli también nos alude a una montaña, un cerro y bueno, de esa entrada, de esas fauces, de esa cueva, está surgiendo un gran cauce, un chorro enorme de líquido precioso que es el agua. Un chorro que no solamente está representado aquí gráficamente, se nota que es un, pues, fuerte, ¿no? Una corriente fuerte y abundante de gran cantidad de agua que está surgiendo de esas fauces y también lo hacen con un elemento extra que es esas flores y esas joyas que están saliendo, ¿sí? Junto con el flujo desde las fauces de cipactli. Al conformar también no solamente la montaña, perdón, la cueva, sino también la montaña donde está esa cueva, vemos, sabemos que encima de esas montañas, todos los cerros, se realizaban y se realizan, ¿sí? Es el lugar por excelencia donde se realiza la ritualidad. Una de las ritualidades que más se nos reiteran a lo largo de todo el alpohuali son precisamente las del autosacrificio, estos rituales de punción y de otorgamiento del tona, de quienes iban a pulir su voluntad y su ser con esta ritualidad. Bueno, pues, aquí tenemos los elementos que ya hemos mencionado de la lesna de hueso y la espina de magueño, los mismos que aparecían en el tocado de Quetzalcóatl, ¿sí? Que mencionamos hace unos minutos, aquí están presentes como los elementos de la ritualidad que se realiza en la cima de esta montaña donde hay una cueva donde nace el agua de manera abundante, con todo lo que ello implica también a nivel filosófico y metafórico. También está el fuego, el elemento de la bola de caucho, de estos telolotli, que se realizaba y se utilizaba como el elemento fuego, que aquí también ya mencionamos con aparición de Xute Kutli. Bueno, pues, aquí está el elemento fuego como parte primordial, fundamental del ritual. El ritual siempre tiene un aspecto transformador, siempre. Así el ritual sea cotidiano, sea diario, el ritual es lo contrario de lo rutinario. Por eso, el ritual está dotado de significado y precisamente el fuego debe estar presente para poder realizar completa esa transformación que ya hemos también mencionado y bueno, también ese elemento que nos ayuda a transformar el ambiente, el ambiente cotidiano, el ambiente mundano en el que nos encontramos y convertirlo en un momento especial, en un momento fuera del tiempo, en un momento sagrado. Así que está el fuego, está la lesna de hueso y la espina de maguey adornadas con flores, recordándonos también, ¿sí? La cualidad de estos elementos que al estar adornados con flores lo convierte no solamente en algo bello, en algo florido, sino en algo sumamente sagrado y dotado de significado. En la parte de arriba, otro elemento muy importante y muy venturoso, siempre me gusta decirlo de esa manera, porque el quetzal, su aparición, pues no puede más que interpretarse como algo completamente benéfico, virtuoso, bello, ¿sí? Valioso. Todo ello representa el quetzal, esta ave preciosa que está descendiendo, ¿sí? Algo muy extraño, el quetzal de hecho no se deja ver mucho, es un animal que habita en regiones muy remotas y que de alguna manera, pues rehúye la, la, las poblaciones, el contacto con los seres humanos, por eso es un animal también tan, tan preciado y que actualmente, pues verlo es bastante raro, ¿sí? Pero que bueno, pues por lo tanto también y su belleza nos indica todas estas cualidades como el valor, la belleza, lo virtuoso, la abundancia, todo eso que es bueno y que deseamos, está conformando el elemento, está conformando precisamente el concepto de este quetzal, está descendiendo a reclamar una ofrenda. Ya podemos ahí comenzar a conectar las ideas que se conforman cuando podemos entender que ponemos una ofrenda en un lugar sagrado, en este caso un Teocali, un lugar que también representa la cueva, pero de manera artificial dentro de las ciudades, un lugar sumamente sagrado donde se lleva a cabo la actualidad y la ofrenda, y bueno, este quetzal baja a reclamar la ofrenda que en este caso está compuesta por estos tamalitos deliciosos que también están adornados con flores, con todo lo que ello implica. En esta cosmovisión, en la concepción que tenemos de estas montañas, bueno, no solo son cuerpos macizos, sino que son prominencias huecas que cubren un intrincado espacio sagrado en el que se regula la cantidad de los bienes que hemos de recibir, por eso a las montañas se llevan flores, se hace ritualidad, se danza en ellas, son espacios en los que nosotros podemos conectar con lo divino, son axis mundi. Quien haya ido a la montaña sabe lo grandioso que es alcanzar la cima, y si estás en una que tiene agua, pues imagínate, si no estás ahí escuchando, a mí me tocó ir una vez a una en donde hasta pasas la montaña y luego viene un nacimiento de agua, y es muy bonito estar ahí, sentirse abrazado por todos estos elementos tan representativos de este semanagua. Ir a la montaña y hacer un ofrecimiento, creo que sería genial el día de hoy, este día en el que la mayoría tenemos un poquito más de tiempo para hacerlo, y si no podemos ir de manera física, bueno, pues siempre podemos traer la montaña a nosotros, hacer uso de ese poder psíquico que tenemos, entendiendo que también así podemos transformar todo lo que está alrededor de nosotros. Nuestras experiencias están psíquicamente conectadas a nosotros, no a otro lugar. Nosotros registramos y de ahí es que hacemos las significaciones adecuadas para la transformación. Y bueno, si en la montaña nos sorprende la belleza, estemos seguros que vamos a recibir una pluma del Quetzal, una pluma que podemos portar hoy, que nosotros vamos a hacer ese sacrificio, vamos a hacer la ofrenda, qué bonito, para poder transformarnos. Así que hay que ir hacia adelante con un objetivo muy claro, entendiendo que a cada paso, por muy pequeño que este sea, iremos ganando sabiduría, a través de la experiencia. No es necesario correr, hay que ir con calma, pero siempre con entusiasmo, con determinación, que nuestra carga sea ligera. Y si la sentimos un poquito pesada, bueno, pues vamos, ahora sí que agarrar ese murralito y hay que escombrarlo, hay que quitarle lo que ya no nos funciona. A lo mejor traemos un bulto sagrado ahí, bueno, pues abrirlo y descubrir los chachubites, ¿no? Hay que recordar que nosotros estamos en la posibilidad de ser los hombres, de ser el Quetzal, de poner en nuestro Cali algo maravilloso. Nuestro Cali es nuestro pensamiento, nuestro corazón, todo aquello que sea capaz de albergar algo, eso es nuestro Cali. Así que vamos a pensar en nuestro conjuro de hoy, sabiendo que ha llegado nuestra hora, que estamos frente al Teotish Cali, igual que lo estuvo Nana Watzin, que estamos ante esa luz maravillosa, esa gran hoguera. Miren, voy a prender un fuego para darle más emotividad a nuestro, a nuestro conjuro. La verdad que ya se va haciendo. Recuerden que Locote, pues también, es una, hay un numen que es a vocación de Xutecutli, y en su nombre lleva la partícula de Locote, Ocotecutli, así es. Bueno, pues entonces, estamos frente a esa hoguera, nos desprendemos de la última idea limitante ante este fuego, nos encaminamos sin orgullo, sin temor, somos hoy, eh, Chignawi Olin, la ofrenda en Teotihuacán, así como Nana Watzin, somos el cambio, ahí está el mito que comunica a los señores nuestra intención, somos el cambio, la transformación, el movimiento, con sabiduría, asumiendo la grandeza de nuestro ser, que vengan las plumas de Quetzal para cada uno, un placer compartir. Muchas gracias Lili, sin duda, muchos elementos de transformación en esta coordenada Chignawi Olin, bueno, vamos a sacarles provecho, en cada uno de nosotros sabrá de qué manera podrá aplicar todo esto en su propia, en su propia vida y en sus propios términos. Entonces, vamos a casi ya terminar esta sesión, recordándoles que los estamos invitando a nuestra temporada de cursos que ya dio inicio, y como siempre decimos, bueno, pues si se quieren incorporar aún a estos cursos que ya dieron inicio, el curso mitos y números femeninos de la náhuac y a Moshli, los cursos que ya dieron inicio, pero que bueno, se pueden poner al día con las sesiones que están pregrabadas, bueno, pregrabadas porque ya sucedieron, se graban y se ponen a disposición de los que se escriban al curso, para que luego ya se incorporen a las sesiones en vivo, será un placer contar con su presencia también. El primero de los cursos que queremos invitarlo es mitos y números femeninos de la náhuac, un curso online de cuatro sesiones que empezó el pasado 22 de junio, y bueno, pues la maestra Lili Martínez nos podrá dar más detalles de qué, de qué trata este curso. Este curso es un paseo por ciertos mitos, relatos, pues en un lenguaje simbólico y metafórico para descubrir en ellos lo que es el arquetipo de la gran diosa, de la diosa madre, de ese principio femenino que nos habita independientemente de que seamos mujeres o de que seamos hombres. Y bueno, hoy por ejemplo nuestro tonal está cargado de númenes masculinos, pero en ellos también hay una vibración femenina. Entonces, a través de esos mitos nosotros vamos descubriendo de qué se trata, a qué alude ese arquetipo aquí, en esta tierra, y es un camino de autoconocimiento en el que a través de la poesía también estamos despertando a ese principio, lo estamos abrazando, lo estamos resignificando. Así que si te animas a compartir con nosotros, pues estaremos muy contentos de tenerte en la próxima sesión. Así es, también invitados entonces al curso Amoshti, que también lleva dos sesiones, dos sesiones de las seis que conforman el programa del curso, y que empezó el pasado 25 de junio, y que está sucediendo los martes de siete a nueve de la noche, impartido por su servidor, y donde estamos analizando e introduciéndonos a todas las temáticas que conforman el gran universo de los Amoshti. Estos documentos que fueron los que se crearon de manera exclusivamente gráfica, y que fueron los que realizaron las antiguas culturas de este país para dejar un documento, dejar una evidencia de su conocimiento y de todo lo que ellos deseaban transmitir a otras generaciones, lo ponían en forma de imágenes, y es así como llegan hasta nosotros, algunos pocos de estos documentos, pero bueno, tan ricos en información y conocimiento, que bueno, pues requieren de toda una, un estudio detallado, y para poder adentrarnos en ese estudio, y para poder asomarnos a lo que se están consignando, lo que nos heredan a través de estas figuras, bueno, pues aquí vamos a analizar todos esos elementos que conforman los Amoshti, todas sus temáticas, cuántos hay, de qué tratan, dónde están resguardados, y sobre todo, y lo más importante, cuál es la información que nos transmite. Este curso, como dije, ya lleva dos sesiones, y de la misma manera, se pueden incorporar aún, inscribirse, y tendrán acceso a las dos primeras sesiones, para luego incorporarse a las sesiones en vivo. Y el tercero de los cursos, que aún no inicia, y que ya estamos también muy cerca de iniciar, es Segundo Viaje a Miki. Un curso online de seis sesiones, a partir del próximo viernes 19 de julio, en un curso de 7 a 9 de la noche, y partido por nuestro compañero Rolando Lino, donde vamos a profundizar en las ideas, en los conceptos, que se nos presentan en el primero de estos cursos, donde se estudian los elementos que conforman el Miki. Este ámbito, que se traduce como en la región de los muertos, y pensamos que es ahí, simplemente, el lugar donde vamos cuando morimos, pero es mucho más rico su conceptualización, y todo lo que nos transmite el Miki, todos esos ámbitos que conforman ese espacio, pues es fascinante lo que nos revela, este, la perspectiva desde la cosmovisión, y sobre todo desde el tonal Pohuali, del elemento del sueño. Todo el espacio onírico está presente en esta, va a estar presente en este curso desde esa perspectiva, y bueno, pues nos invitamos a compartir esa novedosa forma de entender el tonal Pohuali, y en su relación con la parte onírica de nuestra existencia. Este curso también consta de seis sesiones, los viernes de 7 a 9 de la noche, a partir del próximo día 19 de julio. Para cualquiera de los tres cursos, les pedimos que nos escriban, por favor, a esta dirección que está aquí en su pantalla. caltonac.cesipac.gmail.com es allí a donde nos pueden escribir para pedir informes, costos, inscripciones, y bueno, nos estaremos encantados de responderles, y por supuesto de recibirlos como parte de estos cursos dos mil veinticuatro, y bueno, pues ahí está la invitación, esperamos contar con su presencia y con su apoyo. Y así llegamos al final de nuestro programa, muchas gracias, como siempre, por estar aquí, gracias por su atención, gracias también por sus comentarios, cada uno de ustedes que nos acompañan siempre, bueno, pues es un gusto no solamente ver que están presentes en vivo y también en diferido, sino también a través de sus mensajes, lo cual agradecemos mucho, y dejamos también aquí siempre el saludo expreso a Shani Ur, que nos dice Shani, que sea un tonal y dominical de mucha energía y movimiento incesante, enfocado en hacer crecer nuestro espíritu. Así es, Shani, un abrazo también para ti. A Marilena Garza, un saludo también, un abrazo. A Luis Mello e Ida González, a todos ellos también, nuestro agradecimiento por el apoyo que le brindan a Caltona y a Tlapoguía, y por supuesto también por sus amables palabras que siempre leemos, que no siempre podemos responder, pero que, bueno, siempre estamos al pendiente y atendiendo sus amables comentarios. Lili, algún comentario final? Pues simplemente decirles que hay que gozar de cada tonal y de cada invitación que nos hacen las imágenes, y bueno, prepárense porque al mediodía les toca como un anahuatzin, lanzarse a la hoguera, ponerse en movimiento, ser esos soles que inspiren a los demás. Un placer compartir. Hasta pronto. Gracias por su atención, por compartir también, visítenos en nuestras redes sociales, y bueno, pues yo les deseo un excelente día, y sobre todo un muy, pero muy transformador y venturoso, Chignawi. Hola. Muchas gracias. Y Mota. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias.